de una supuesta rifirrafe tú con Terelu en un plató en el que Terelu te dice defendiendo a Rocio Carrasco en este aspecto que me estás comentando, que no se puede juzgar a alguien cuando eras adolescente, porque hayas sido de joven un poco rebelde. ¿Eso te suena? Sí, no me acuerdo, pero seguramente pero si es que en cierto modo tiene razón, yo creo que con 18 años, no es jugando a Rocio Carrasco ni muchísimo menos. Lo que te he dicho yo que no le demos la vuelta yo lo que digo es que la que le enseñó el negocio a Antonio David fue ella porque aquí la famosa era ella la que conocía a los fotógrafos y los paparazzis, era ella porque estaban en su casa y en su ambiente y la primera que dijo pongo la mano y que me paguen porque me voy a independizar fue ella porque su madre no tenía ninguna necesidad de cobrar no quiero decir yo que la niña fue de un internado a Barcelona no, 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 no o sea, y además a mí me parece muy bien yo también he mandado a mis hijos fuera de España a internados y me parece estupendo y si tienes la posibilidad fenomenal, o sea y esa niña la metieron en el internado pues porque era un poquito rebelde para ver si la pero también pues porque consideraron que era un buen colegio que lo era y que era un colegio internacional no sabía si porque por supuesto es que vas a decir una cosa que igual luego te viene a la cara porque luego tienes un hijo que también lo es o te pueden decir es que tú también cuando eras pequeña o sea, te quiero decir obviamente con 18 años todos comeremos errores Es que esto te lo estaba diciendo porque vamos a ver es precisamente lo que estamos defendiendo defendiendo de Rocío Flores entre comillas que a Rocío Flores se la está juzgando ya de por vida por algo de cuando tenía 15 Claro, claro, claro pero es verdad que ahí no utilizan el mismo rasero estamos hablando de una niña de 16 años de 16 años que ha podido cometer un horror o tener un más y un menos con su madre al margen de quien haya ganado el tema judicial que en este caso lo ganó Rocío Carrasco Eso está claro Pero yo por ejemplo también me gustaría escuchar a Rocío Flores sobre este particular Me gustaría No sé si lo hago Pero por ejemplo yo esto es algo que como madre no lo hubiera sacado Un episodio No, dos episodios dedicados exclusivamente a eso, Ángela Yo esto creo Y mira, una cosa que es que no quiero que se me vaya que me ha sorprendido también mucho del último capítulo este es el rebote que se coge que yo tampoco lo puedo entender Rocío Carrasco cuando dice Raquel Mosquera que el cinturón de boxeo se lo va a dar a sus nietos ¿no? Porque además dice ella es que lo hace para hacer daño pues chica yo que quieres que te diga ¿Que te hace daño eso? Los hijos de Raquel Mosquera encantadas y ella decide porque los hijos de Raquel Mosquera son los que pueden quedarse con ese cinturón porque no digo de quitar ya el cinturón a Raquel Mosquera por mucho que diga que va a hacer una denuncia ahora porque además no puede hacer nada es que no puede hacer nada eso está claro entonces si ella dice pues mira se lo voy a dar a sus nietos que eso sí que no tienen nada ni de su abuela ni de su abuelo dice pues pues me parecería fenomenal ¿no? No entiendo Antes que se lo quiera Raquel Mosquera que mejor que se lo quiera en tus hijos Por eso digo que yo no he entendido este ataque o sea es como no sé es que a mí no me parecen unos sentimientos normales Es como y además se le anota en ese arrebato que tú dices se le nota enfado o sea le entra rabia que sinvergüenza vamos a ver si te está diciendo que no se lo va a quedar a ella que se lo podría quedar te está diciendo que se lo va a dar a tus hijos aunque tú no te hable con ella eso yo lo veo parecido Ángela a como cuando se enfadan con Olga Moreno vamos a ver si me estás diciendo que la pareja de tu ex del padre de los niños los trata como si fuera sus hijos que los quiere como si fueran suyos que prefieres que los traten mal o sea no te está suplantando los está tratando queriéndolos como si fueran suyos también pero no es incompatible con que tú hicieras tu papel Hombre yo desde luego creo que es muy de agradecer lo peor es tener a una segunda esposa que lo único que hace es putear a tus hijos entonces eso sí me parecería para poder criticarla pero una persona una segunda esposa la segunda mujer de tu padre que realmente los lleva al médico se ocupa de ellos está pendiente de sus cumpleaños de qué necesitas de qué no sé qué es que me parece ¿sabes? que es maravilloso ojalá todos pudiéramos decir lo mismo ¿sabes? ¿sabes? claro entonces yo tampoco yo tampoco lo entiendo o sea hay ciertas cosas que como madre no puedo entender no, no yo creo que tú y casi toda España ¿por allí has escuchado alguna vez por detrás de cámara o algo que Rocío Flores vaya contando su versión en este tiempo? porque tú esta temporada sí has estado en Telecinco ¿no? tú tuviste un tiempo desaparecida porque tuviste una bronca también con la Esteban ¿no? sí con Belén Esteban pero yo de eso no porque además es que tampoco he coincidido con Rocío Flores nunca en en un plato me consta que no o sea yo igual yo no sé si ella se la ha podido explicar a Ana Rosa o alguien de ¿sabes? de la cúpula de Unicorn que es la productora que igual sí no lo sé pero desde luego no ella sabe perfectamente que si lo cuenta en un petit comité eso se expandiría y no a mí eso no me consta Javier rola rola